Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal Hoy os traigo lo que viene siendo la rutina de noche Es decir, como me limpio, como me desmaquillo, como me limpio y como me cuido la piel antes de irme a dormir Todos los productos de este maquillaje los dejo como siempre abajo en la caída de información Que sabéis que pertenece a un día de los retos estos que me quedan ya nada para terminar Cien días maquillándome, madre mía yo no me puedo ni creer Y ahora os voy a dejar con todos los clips donde os enseño como me desmaquillo la piel Los diferentes productos que utilizo para desmaquillarme la piel, para limpiarme la piel Y los productos que estoy utilizando ahora actualmente para hidratarme la piel, para cuidarme la piel antes de irme a dormir Como siempre todos los productos los dejo abajo en la caída de información, eso ya lo sabéis, todo, todo, todo Y si tenéis cualquier duda de verdad dejadmela abajo en comentarios que yo lo contesto siempre, no siempre Cuando pueda pero me dejo que os voy a contestar en comentarios Y yo creo que no se me olvida nada, ¿vale? Simplemente eso, os he grabado los clips e incluso veréis otro maquillaje Y también os lo dejo el maquillaje que llevé de ese día, también lo dejaba la que te ha informado Y creo que ya está Así que me despido aquí, os dejo con todo el proceso de desmaquillado que llevo haciendo durante mucho tiempo Y más ahora que sí o sí me maquizo todos los días Así que nada, os mando un beso a ponerme por favor, dadle like si te ha gustado el vídeo Y suscríbete al canal para no perderte absolutamente ningún vídeo Y no olvides seguirme en mis redes sociales Nos mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo Pues empiezo retirándome el pelo y utilizo esta banda que es de The Body Shop, que es muy moni Hay un maquillaje muy potente que como siempre dejo todos los productos abajo en la caída de información Y empiezo limpiándome, desmaquillándome los ojos Voy a utilizar en un lado el rostro, el desmaquillante bifásico de Yaya Y en otro el de Sephora, que sabéis que es mi preferido, el que llevo utilizando muchísimo tiempo Pero es verdad que he estado alternando este de Yaya y vais a ver que funciona igual de bien Como bifásico, muevo el producto para que se mezclen los dos componentes Y pongo un poquito en un algodón Y con el otro de Yaya hago lo mismo, mezclo los dos componentes Y lo aplico en otro algodón diferente, para que veáis el resultado de ambos Lo pongo en los ojos y lo dejo actuar unos segundos Y luego suavemente, porque si no dañaríamos nuestras pestañas Suavemente deslizamos el disco Movimientos circulares si queréis, poquito a poquito Y como veis, ambos retiran por igual el maquillaje Deciros que ahí llevaba prebase de maquillaje, sombras de maquillaje Después también llevaba un pegamento de glitter Y llevaba pigmentos, ¿vale? O sea que he hecho eso para que veáis lo potentes que son Y también dándole la vuelta al disco desmaquillante Lo que hago es desmaquillarme los labios Una vez hemos terminado con los ojos y los labios Empiezo con el agua micelar La que estoy utilizando ahora es de Bioderma Es un bote pequeñito Y es un agua micelar perfecto para pieles mixtas y grasas Lo que hago es la aplico en un disco de algodón Y lo dejo para que las micelas actúen Lo dejo unos segundos en el rostro Y desmaquilla, como veis, perfectamente Yo antes lo utilizaba rápidamente Es decir, ponía el disco y me lo retiraba Pero es verdad que si lo deja actuar durante unos segundos Arrastra mucho mejor el maquillaje, como veis Ahí igualmente llevaba prebase Base de maquillaje de larga duración Y también fijador de maquillaje Una vez me he quitado todo, digamos, la gran parte del maquillaje Empiezo ya con la limpieza Para limpiarme y terminarme de desmaquillar todo el maquillaje Utilizo mi aceite de siempre Que es el de Camomila de The Body Shop También lo alterno con el bálsamo de Clinique Pero el bálsamo de Clinique ya lo he terminado Entonces ahora sigo con mi aceite de Camomila De The Body Shop Lo hago con el rostro seco Y me aplico un pan o dos en la mano Y voy mensajeando suavemente Para así arrastrar todo el maquillaje Masajeo todo la piel Sobre todo en las aletas de la nariz Para quitarme todo el rostro Y enjuago todo el rostro Con la piel húmeda Ya empiezo con la limpieza Voy a utilizar el mismo gel limpiador Que utilizo en mi rutina de día Que lo dejo como siempre también en la cajita de información Es el Effaclar de la Roche-Posay Y aplico una pequeña cantidad en el rostro húmedo Y mojo mi Foreo Luna Play Plus Que como siempre también lo dejo abajo en la cajita de información Y tengo un código de descuento Para esta Foreo Por si queréis utilizarlo Lo dejo abajo en la cajita de información Y durante un minuto me limpio el rostro Ya sabéis que los filamentos pequeñitos Es para pieles normales o sensibles Y los filamentos que están en el inicio Que son mucho más grandes Son para zonas que tengamos a lo mejor Más imperfecciones o lo que sea Yo los suelo utilizar en las aletas de la nariz Y en la barbilla Lo voy haciendo movimientos circulares Y ascendentes por todo el rostro Y también no olvidaros del cuello Una vez ha pasado ese minuto Lo apago, lo enjuago Y también me enjuago el rostro Seco con una toallita Estas toallas las compro en Primark Y seco a pequeños toquecitos ¿Vale? Todo el rostro Y por último El último paso del desmaquillado Digamos Es el tónico de Akai Berry Antioxidante Que me encanta Ahora empezamos con la hidratación Si veis que tengo el pelo seco Es porque Espere A por la noche Que ahora os enseñaré Que hora es Y empiezo con el serum Del contorno de ojos Utilizo un serum En función De como tenga la piel ¿Vale? Este día por ejemplo Me maquillé tres veces Para grabar unos vídeos Entonces es verdad Que sufrió muchísimo la zona Tanto desmaquillado Y maquillado Desmaquillado Y maquillado Entonces quería Recuperar digamos La piel del contorno de ojos Y utilizo este serum Que es el Blue Therapy De Bioder Después utilizo un serum En la rutina de día Enseñé este Que es de Caudalie Pero ahora Me apetecía probar este nuevo Que es el Essential Oil De Pierre René Lo voy a probar con vosotros A mi normalmente Por la noche Me suele gustar los aceites Ya que penetran mucho mejor Y nos ayudan a recuperar La piel Y aplico Dos, tres gotitas En las manos Y me lo aplico En la piel A pequeños choquecitos Como siempre Ya os hablaré de él Cuando lleve medio bote O así Os hablaré de él En el blog ¿Vale? En www.monicobizote.com Para daros mi opinión Una vez aplicado el serum Ahora sí que sí Me pongo el contorno de ojos Este es el que estoy utilizando Que vamos Que ya me queda Muy, 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 muy poquito Que es el de algas marinas El de algas marinas De la marca Yaya Que está recomendado A partir de 30 años ¿Vale? Y lo aplico A pequeños choquecitos Con el dedo de la belleza ¿Vale? Y luego me masajeo Me tecleo En la zona Para que se absorba Mucho mejor Ahora vamos con la crema de noche Y utilizo dos indistintamente La Dakai Berry Antioxidante de Yaya Que también es que la estoy alternando Porque se me está acabando ya Y aplico una pequeña cantidad En la mano Y me lo aplico Dando un ligero masaje Ascendente Y en movimientos circulares La verdad es que me gusta muchísimo Porque esta crema Alisa Alisa las arrugas Y mejora muchísimo La flexibilidad de la piel Y Se me está acabando Y también es perfecto Para Cara Y cuello ¿Vale? Que no hay que olvidarse del cuello Y Termino Con el bálsamo Labial Para por la noche Si que si Me gusta utilizar productos Que sean más Juntuoso Digamos Y utilizo esta pomada Este ungüento De oliva De la marca Yaya Que no solo sirve Para los labios Sino también Para otras zonas Que tengamos más sequitas Y ahora Como os he dicho Efectivamente La 1 y 0 1 Por eso Quería grabar la rutina Por la noche Porque así Ya me aplico Lo que es el serum De pestañas Y el serum De las cejas Voy a empezar ahora Ya sabéis que Llevo utilizando Estos productos Bueno Miento El X Lash Llevo utilizándolo Tres años Pero siempre hago parones Y el X Brow Que es un serum Para las cejas Lo he utilizado una vez Pero No sé por qué No grabé El antes y el después ¿Vale? Con las cejas Si podéis encontrarlo En el blog El antes y el después Bueno y aparte Ya sabéis El de las pestañas Perdón Ya sabéis Como Como me funciona Y entonces Como quiero grabar El antes y el después Del serum De las cejas Pues he empezado A utilizarlo otra vez ¿Vale? No hay ningún tipo De colaboración Ni nada Ya sabéis que yo llevo Utilizando mucho Muchos años Este producto Y el de las cejas Eso Te lo aplicas Con las cejas Limpias Y sobre todo Incidiendo en la raíz Y con el X Lash Haces lo mismo Tiene este pincelito Y lo haces Con las pestañas De arriba O de abajo Y de abajo Como quieras ¿Vale? Porque hay gente Que tiene las pestañas Muy largas abajo Y no quiere Que le crezcan más Y este producto Al igual que el otro Es a partir de 8 semanas Ver los resultados ¿Vale? Entre 4 y 8 semanas A mí ya sabéis Que me encanta Entonces pues Sigo utilizando Lo que sí es verdad Que hago parones Porque No sé Por dejar descansa Mis pestañas La verdad Y nada más Que espero que os haya gustado Mi rutina de noche Si tenéis cualquier duda Como siempre Me dejáis un comentario Y no olvidaros Pasaros por favor Por la cajita de información Porque ahí os dejo Todos los enlaces De interés ¿Vale? Os mando un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo